El director del colegio San Miguel de Piura, Max Grillo, denunció que padecen por el desabastecimiento de agua potable en el plantel que alberga a más de 3.000 estudiantes del nivel primaria y secundaria. Según indicó Grillo, llevan más de un mes con el problema, por lo que esperan que EPSA Grau tome cartas en el asunto. Efectivamente, desde hace ya un mes, un poco más, tenemos el problema de que, si bien es cierto, llega a veces el agua, a veces no la tenemos, a veces llega con poca presión, a veces han habido días que no ha habido agua para nada. Yo sé que no es solamente el problema en San Miguel, es un problema que se está dando en varias instituciones, en varias zonas de la ciudad de Piura. Por eso la invocación que le pedimos al nuevo directorio de la ERAO, que atiende estas necesidades, porque nosotros atendemos a 3.600 estudiantes, entonces son de los niveles primaria y secundaria, y en los turnos mañana y tarde. Tenemos que apagar el motor y esperar que se llene el pozo para poder abrir las llaves, pues no hay presión, ni agua suficiente, expresó la autoridad del colegio emblemático. Hay que ir restringiendo, por ejemplo, en la mañana recibe una cantidad, una o dos horas de agua, cuando ya vemos que el pozo ya está a punto de acabarse, tenemos que apagar el motor, de lo contrario, se nos malabora el motor. Luego esperamos que nuevamente el chorrito de agua llegue al pozo y empiece a crecer, y luego lo podemos trasladar ya para la tarde. Entonces van a haber horas en las cuales no va a haber ese servicio, y se está ocurriendo, si aún no abre la llave y no tiene agua. ¿Por qué? Porque recién el pozo nuevamente ha empezado a llenar, y esto es porque no hay presión, porque no hay una suficiente cantidad de agua en la cual los pozos puedan atender estas necesidades. Hay estrategias, pues los chicos a veces ya traen su botellita de agua, a veces también traen su alcohol en gel, por ahí algunas alternativas, pero esto no es suficiente. Sabemos que el chico tiene educación física, baila, hace sus griles, corre, sale al recreo, entre ellos se tocan, se cogen, cogen el balón, cogen algún instrumento. Entonces todo eso hace que las manos ya se conviertan también en un foco infeccioso, y no pueden lavárselas porque no hay agua. Ante esta situación, Grillo no descarta regresar a la virtualidad, pues los servicios higiénicos se están convirtiendo en un foco infeccioso. Pues nosotros preocupados, invocamos para que las autoridades tomen cartas en el asunto, de lo contrario, nos vamos a ver en la obligación de suspender las labores escolares en salvaguarda de su integridad, porque no podemos permitir que los servicios higiénicos ya no se convertirían en servicios para limpiar, para higienizarse, sino se convertirían ya en focos infecciosos. Entonces tendríamos que tomar una decisión drástica de suspender las labores escolares. ¡Gracias!